¡Uh! 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 Nena, ya no se lleva de tan flaca, sino más bien tirando a vaca y triunfan las jabonas y pechugonas. Así es que nena, no me apetece darte un cuerdo, ni en el derecho ni en el izquierdo y es que no me capricha, tampoco cachicha, porque yo quiero una novia pechugona que sea bandita, que sea rollita, quiero una novia pechugona que cuando la abrace no la abarque, más vale que sobre, que lo que falte. Nena, si quieres que te meta mano, ves que te vea un cirujano esto se soluciona con silicona y es que nena quiero unos pechos opulentos, para atacar sin miramientos perderme en tu escote y pegarme el lote, porque yo quiero una novia pechugona, que sea bandita, que sea rollita quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque más vale que sobre, que lo que falte y solo así baby tú tendrás mi amor, y sin dudar, baby te vas a enterar Nena, que tu pechuga me haga sombra Y que rebose por la sombra Un par de toneladas desparramadas Y es que nena, será un placer extraordinario Hacer el salto del armario Quiero tirarme en plancha y que sobrecancha Porque yo, oh, oh, oh Quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea roñiza Quiero una novia pechugona Que cuando la abrace no la abarque Más vale que con pobre, que no que con fuerte Quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea roñiza Quiero una novia pechugona Churi, 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 churi de un bye bye Quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea roñiza Quiero una novia pechugona La durronronron, la durronron Quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea roñiza Quiero una novia pechugona Wampa, poluba, panampa, poof Quiero una novia pechuga ¡Hasta la hora pechugona! ¡Hasta la hora pechugona!